¿Qué es lo que se llama Richard Bolli? Me llamo Richard Bolli, soy diplomático americano y estoy aquí para el décimo Tech Camp mundial. El Tech Camp es un evento único en el mundo. Estamos aquí en la Universidad de Lima. Y el Tech Camp reúne las organizaciones, los ONGs o organizaciones de sociedad civil con los tecnólogos. Y entre los dos, ellos pueden empezar a definir algunas respuestas a las necesidades de los ONGs que aprovechan de la tecnología de bajo costo y fácil uso, fácil acceder. Entonces, estamos súper entusiasmados porque mañana arrancamos y estamos aquí hoy día con los tecnólogos. Ellos van a contar algunas historias muy interesantes para los ONGs que explican, no en términos tecnológicos, pero en términos de efecto y la importancia para lograr los retos de los ONGs, cómo se puede utilizar la tecnología. No es un entrenamiento realmente, es un taller interactivo súper, súper de alto impacto. Y como digo, eso es el décimo. Hemos hecho dos en Latinoamérica, en Chile y en Montevideo, y varios en Europa y en Asia y próximamente en África. Gracias. 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 Gracias.